La calle me enseñó a bregar En Jose o antes del día llega No puedo dormir Como quiera sé que vienen por mí A mi mamá tengo que bregarle Mis metas no son par de pedales No puedo roncar Yo sé que me quieren quitar Y yo sigo plantao en mi esquina Tú no sabes con quién es que tú caminas La calle la mente te contamina Cabrón estoy ready, vengan pa' encima Y yo sigo plantao en mi esquina Tú no sabes con quién es que tú caminas La calle la mente te contamina Cabrón estoy ready, vengan pa' encima Yo nací en un barrio que se vive del joseo Pero que abunda la envidia y la traición En este mundo estamos feos Por los panas y las mujeres Ellos me convierten ateos El que no sube mi confort ya se le está dando recreo Breo, haciendo la diligencia como se debe Porque no quiero morirme Y deja a mi hijo sin ni un chele A Dios le pido fuerza pa' no detenerme Porque sé lo que me espera Y no es poquito lo que viene yo Quiero la casa de mami con vital mal Y en una tarima de locor y yo poder cantar Se te dio tu banda y no lo cojo personal Es que esto era un atraso Yo lo que me quiero superar, bro Si tú respetas, aquí también se te respeta Pero si falta te vaciamos una abrieta o vereta Ay, no estoy montando chismes Te monté la neta Pa' que aprendas que los rangos se te ven Con la mente contaminada Caminando por la yeca A ver qué encuentro No puedo bajarle, no tuve ejemplo Gracias a Dios que me quitó Pero me puse, no vivo del cuento Tal vez mañana te bajo el cemento Pero hoy me toco el joseo A ti voy en la brea sin mareo Sin detenerme, sin parar lo feo Yo hago mi diligencia Mami, tú espérame en el parqueo Que son pa'l que me quieren, baja el dedo Pero no me voy a morir Sin regale a mi mai Que se cuide el que me frene por ahí Que ando con ella encima Un peine 30, le voy a soltar fight Con la rabia que saque de mi pai Pero mami me enseñó Que hay muchas caretas, muchos judas Y se doblan cuando les pedí ayuda Por eso no confío Ni en hermano, ni en panita mío Al final doblan por lo mismo mío Pero mami me enseñó Que hay muchas caretas, muchos judas Y se doblan cuando les pedí ayuda Por eso no confío Ni en hermano, ni en panita mío Al final doblan por lo mismo mío Que me quieren quitar Yo sé que contra mí tienes maldad Por eso en la calle tengo que cuidarme Y yo sigo plantado en mi esquina La calle y la mente te contamina Cabrón, estoy redo y vengan por encima La calle me hizo un gantel Y el bloque me dio mi nombre Tres meses trabajando por unos converse No tuve la suerte de tener un cantalado Que me diga toma Yo tuve que plantarme como un hombre Por eso se la doy a todo el quejo sea Hay que tener valor pa' traer dinero Sea como sea Nunca humilla el menor Que va subiendo Porque tú vas pa' viejo y él creciendo Y diario las cosas varean En el bloque todavía no he salido ¿Y cómo voy a salir? Si los chukis míos aquí es que están metidos Las tres de la mañana el punto está prendido Única joyería que vende oro blanco Y es por kill Este barrio es bobo Cualquiera te da plomo Pila de gantel muerto Por menores que pitan palomo Aquí todo el mundo está armado Ten cuidado Y si viste algo 0800 Siempre es ready porque hay pila de puerco Y yo que soy como medio terco Que cuando veo un pen con mi sistema Lo veo muerto La cosa tan fea Que el niño gatea Y de carpeta Yo sigo en la brea Atrás de leche Ya no hay teta Me críe en un pantano Donde hay mucho virao Como un plátano No cambio lealtad Ni por la plata No Sigo siendo el mimo Desde el cacarón Y mami me demostró Que si quiere algo Pues se suda Que Dios no vendrá Del cielo en ayuda Yo luché por lo mío Hambre, soledad Y mucho frío Por eso es que hoy en día Tengo lo mío Mami necesita Prometí que dos Se lo iba a saltar Y que en el estante Le iba a plantar un Grammy Julian Vicks Que se lo iba a saltar Y que en el estante Que se lo iba a saltar 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 Y que en el estante Se lo iba a saltar Que se lo iba a saltar Gracias.